Bueno, aquí estamos una vez más con esta maratón de preguntas, tratando de evacuar todas las que se nos han quedado allí pendientes, pero también invitándolos a que nos sigan mandando las preguntas que tienen a través de un mensaje privado o lo dejen en las redes, porque la idea es responderles una pregunta diaria. Y esta me sorprendió. Hay alguien que nos escribe y nos dice, ¿cómo puedo hacer para quedarme en Canadá sin documentos, para poder ser elegible para la regularización de indocumentados de la que está hablando el gobierno? Bueno, y tengo que empezar por decirles que a mí personalmente me parece que la regularización de indocumentados, como se está hablando en las redes, no se va a dar. No pienso que vaya a ser una situación masiva, como se piensa. Primero porque el número de indocumentados en Canadá se estima que es bastante grande, puede ser cercano al medio millón de personas. Todos sabemos que en este momento Canadá tiene un número de personas temporales muy alto que tiene que reducir, o sea, tenemos dos y medio y tenemos que bajarlo. Así que no tendría ningún sentido que el gobierno hiciera una regularización de indocumentados masiva. De hacerse, yo pensaría que va a ser algo muy similar a lo que da el sanitario con las personas que trabajan en el área de construcción, que tienen que estar trabajando en el área de construcción, tienen que tener una oferta de trabajo, tienen que hacer un proceso ante unos organismos específicos y se inicia este proceso de regularización. Pero es algo muy, muy particular y para un sector específico. Yo pienso que de darse este proceso de regularización va a ser algo muy similar y es con una cuota limitada. El de Ontario, por ejemplo, es de mil cupos anuales, que es bastante bajito. Quedar sin documentado en Canadá esperando entrar en estas rondas, desde mi punto de vista, no debería ser una opción para nadie, no debería ser ni siquiera considerado y mi recomendación es que no lo hagan. Hay caminos mucho más viables, caminos que pueden ser mucho más exitosos, con muchos menos riesgos. Vivir en Canadá indocumentado es muy difícil, cobertura de salud no hay, si los llegan a parar en la calle la policía y hay un récord de que ustedes no salieron del país a tiempo, puede haber una detención, estar detenido por razones migratorias o por cualquier otra razón. No es fácil, no es cómodo, no es una experiencia que nadie quiera vivir. Mi recomendación es, ni siquiera lo consideren. Esto es para personas que ya se encuentran indocumentadas y digamos que no es la mejor opción tampoco. Así que bueno, espero que esto haya aclarado un poquito el panorama. Para los que tienen preguntas sobre el tema, pueden programar una cita. Realmente no es una situación que ustedes quieran vivir, estar indocumentado en un país. Gracias. 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 Gracias.